Como todos ustedes saben, Colombia inicia el proceso de reactivación económica en donde prácticamente todos los sectores de la economía inician sus labores. Esto indiscutiblemente es bueno, esto generará que las empresas que han tenido tantas dificultades se reactiven y con esto habrá empleo y habrá bienestar para los colombianos. Es importante, y me vi en la obligación de hacerlo, de recordar que estamos en el momento más complejo de la pandemia. Estamos teniendo el pico más alto y en paralelo con la apertura vamos a tener entonces un número mayor de casos y esto va a generar una presión grande sobre los servicios de salud. No solamente sobre las unidades de cuidados intensivos, también sobre las urgencias, sobre la atención ambulatoria, sobre el laboratorio clínico y es importante que todos los colombianos sepamos que esto nos va a suceder y estemos preparados. Es por eso que hoy más que nunca es importante que todos, oígalo bien, todos los colombianos hagamos el mayor esfuerzo por cuidarnos, por mantener las medidas de bioseguridad dentro de las que quiero resaltar tres aspectos en general. El primero, todos añoramos estar reunidos con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero es importante que lo hagamos en grupos pequeños. Las grandes reuniones, las grandes fiestas son un foco de transmisión y en lo posible trataremos de evitarlo. El segundo, si nuestra actividad no lo permite y nuestra empresa no lo permite, mantengamos el trabajo en casa. El tener menos presión en el transporte público hace que haya menos transmisión. El tercero, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico son fundamentales para que todos los mantengamos. Quiero contarles adicionalmente que en Compensar avanzamos de una forma muy satisfactoria con nuestro plan de vacunación. Hemos logrado establecer unos puntos de vacunación, unos megapuntos de vacunación, haciéndonos uno de los vacunadores más grandes del país y de esta forma avanzamos satisfactoriamente. De igual forma, quiero contarles que hemos visto muy satisfactoriamente cómo tenemos menos incidencia de la enfermedad en las personas mayores de 75 años que ya están vacunadas, así como menos hospitalización y menos mortalidad. Esto nos llena de alegría. También hemos podido evaluar y muy pocas personas han decidido no vacunarse, solamente el 1.8%. Que igual las invitamos a que se vacunen porque es muy bueno y es la mejor herramienta que tenemos para controlar este pico. No me resta sino decirles que muchas gracias por la confianza que nos han depositado en estar afiliados con nosotros y decirles que para compensar lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.